última hora información de último minuto ya no pudieron esperarlo más no puede ser reemplazan a juan pablo medina en una nueva serie ya no lo quisieron más porque perdió su pierna no lo puedo creer comentaron juan pablo medina quien ya se recupera de la amputación de su pierna derecha tuvo que ser reemplazado en una serie que estaba grabando previo a sus problemas de salud la televisora no pudo esperarlo más tiempo y desafortunadamente tuvieron que sustituirlo tras permanecer casi un mes en el hospital juan pablo medina se encuentra recuperándose en su casa después de haber perdido la pierna no puede ser según se ha informado buscará una prótesis y le guardan algunas semanas de rehabilitación juan pablo medina de 43 años se encuentra positivo y planea regresar al trabajo que le apasiona en cuanto sea posible en cuanto a la serie fuentes cercanas explican que desde hace dos semanas tuvo que ser sustituido por oscar jainada el actor español lo va a sustituir el personaje es para una serie de una exitosa plataforma de streaming y en los próximos meses se estrenará la serie se trata del personaje de un hombre carismático y divertido pero por los tiempos de recuperación que tendría sus escenas fueron eliminadas de acuerdo con los reportes juan pablo medina está feliz y agradecido por su reciente nominación al ariel en la categoría de mejor actor por la película el club de los idealistas no puede ser sustituyen a juan pablo medina en la nueva novela y ya no hayan que hacer o por dios porque lo sacaron comentó su familia quien ya no pudieron esperar la televisora ya no podía esperar más tiempo a juan pablo medina debido a que perdió su pierna derecha por una trombosis o por dios espérenme reveló ante los medios juan pablo medina tiene que recuperarse tener una rehabilitación con su nueva prótesis para poder caminar perdió la pierna derecha debido a la trombosis que tuvo no se pudo salvar no puede ser comentar unos medios de comunicación juan pablo medina se encuentra positivo más sin embargo ahora lo están quitando de los trabajos debido a que ya no puede más esta plataforma lo sustituyó por un actor español pues ya no podía creer lo que estaba pasando tal vez muchos fans comentaron porque lo sacaron él ha sido bueno no puede ser otros comentaron tienen que esperarlo es un buen actor más sin embargo tal vez vengan otros trabajos para el exitoso actor pero ahora las cosas van de mal en peor debido a que necesita apoyo para salir adelante perdiendo trabajos y por supuesto lo peor por favor dios ayúdame comentaron en los medios de comunicación ahora pedimos oraciones para que por favor juan pablo medina se recupere y pueda trabajar pronto el protagonista de la casa de las flores seguirá recuperándose pero necesita que alguien ayude por favor ya no puedo caminar revelaron en los medios quienes se molestaron de que esta plataforma lo haya sacado de su serie ahora juan pablo tendrá que buscar de nuevo trabajo tienen que contratarlo ahora sin su pierna por favor dios ayúdame no quiero perder mi trabajo no quiero que esto suceda comentó ante los medios mientras en su casa se sigue recuperando de esta pérdida no te pierdas nuestro nuevo canal chisme express tv ya está para que vayas a suscribirte lo mejor en chismes noticias y tendencias sin censura sólo para ti tienes que verlo revelan minutos antes de que jose manuel zamacona falleciera momento exacto antes de que él se fuera toda la verdad en tu canal favorito frida sofía revela asqueroso secreto de enrique guzmán también abusó de mí en acapulco no puede ser es un desgraciado reveló frida sofía al respecto sobre su abuelo enrique guzmán